La localidad abulense de Hoyos del Espino ya está preparada para acoger la undécima edición del festival Músicos en la Naturaleza que se celebrará este sábado 30 de julio. Más de 500 personas componen el operativo para garantizar la seguridad de los 7.500 asistentes y la fluidez en la circulación. Entre las mejoras que incorpora la Junta de Castilla y León destaca el cambio en la ubicación del escenario, que permitirá una visión perfecta desde todos los puntos del recinto. Hemos cambiado el escenario de sitio por fin. Es una cuestión bastante pedida por la gente que ha asistido estos años al concierto. La razón por la que no podíamos hacerlo tiene que ver un poco con cuestiones técnicas, sobre todo del tipo de estructura y el terreno que la sustenta. Y ya este año por fin se puede técnicamente poner el escenario en la zona inferior de la finca. Otra de las novedades es el kit ambiental que se entregará al público, compuesto por un vaso, un cenicero reciclable y una bolsa de basura. La apertura de puertas será a las 6 de la tarde y el concierto arrancará a las 8 con Diego Basallo y Miquel Erenchu. Le seguirán los míticos británicos de la orquesta y posteriormente el cabeza de cartel, Manolo García, que ofrecerá dos horas de concierto. En total, 5 horas y media de lo que promete ser uno de los acontecimientos musicales del verano en el país.